Y este es un nuevo encuentro que tenemos en Artes. ¿Cómo les va? ¿Bien? Acá estoy junto a Gaby. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bien. ¿Te traje algo hoy? Sí, estaba viendo. Mirá, ¿vos la hiciste la tuya? No, está guardada. ¿Saben qué? Ya, ya, ya la vas a ver acá, ya la vas a ver. Bueno, esta es la horma, ¿se acuerdan? Yo, bueno, estuve interviniendo esta horma, te cuento rápidamente algunas cositas que hice, bueno, el action painting que a mí me gusta tanto, noto este chorreado. Y esto de acá, nadie, a ver si te animás a descubrir qué es esto. Una galletita. No. ¿Sabés qué es? Es reciclado. Esto es un vasito de yogur. Yo sabía que rozana, aplastado y derretido. Y bueno, sí, yo con el reciclado trabajo mucho, así que bueno, hay que ponerse a trabajar. Sí, lo que pasa es que con esa creación medio que me obnubila. No, 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 al contrario, te tiene que dar más ganas de producir. Bueno, está bien, te prometo a la próxima mostramos a ver qué es lo que hizo Balano. Dale, cómo no. Rosana, querida, te cuento, ¿te acordás el año pasado, una road, que hubo artistas que donaron obras para la fundación Pequeños Gestos, que es la que preside Patricia Sosa? Bueno, Artes estuvo presente en la escena anual. Y bueno, le invitamos, te invito a vos y a todos los que nos están mirando a ver qué es lo que pasó en la escena anual de Pequeños Gestos. Bueno, hoy Artes salió a la calle, salió a festejar. Estamos de fiesta y ahora Rosana nos va a contar de qué se trata, ya que estamos en la puerta de Ribera de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Ro? Hola, ¿cómo andás? Qué elegancia hoy, porque vinimos a este evento tan importante, es la fiesta de fin de año de esta fundación de Patricia Sosa, que se llama Pequeños Gestos, Grandes Logros. Y hoy, en particular, junto a Art Road, van a estar sorteando esos cuadros que donaron el año pasado en la feria, ¿te acordás, David? La feria que nosotros estamos promocionando, que es la feria The Road, que se hace nuevamente en noviembre de este año, en Reserva Cardales. Sí, bueno, el año pasado, ustedes recuerdan, se donaron obra, los artistas que participaron donaron obra, y este año se sortean en esta escena de gala. Que es una escena a beneficio, queremos contarles que hay muchas personalidades, hay artistas, y esta fundación, que es Pequeños Gestos, Grandes Logros, que encabeza Patricia Sosa, la cantante Patricia Sosa, tiene este fin solidario para la comunidad toba, el impenetrable Chaco, y bueno, y hoy hay una fiesta impresionante y que vamos a compartir junto a ustedes. Ahora estamos en la puerta, la noche está un poco fresca, pero les puedo asegurar que acá se vive un clima intensísimo. Entonces vamos ahora, ya mismo, a entrar y después les mostramos qué más sucede aquí dentro, en esta escena de gala que organizó Patricia. ¡Vamos! Acá les contamos, Ro, está entrando cualquier cantidad de gente, se vive un clima bárbaro, están entrando muchas personalidades del espectáculo, muchos amigos, y mucha gente que se anima, que, bueno, piensa en la colaboración, en la ayuda mutua, en la ayuda de los que más necesitan, de los que no tienen acceso a tantas cosas como tenemos nosotros. Va a estar súper y aparte otra cosa, les contamos que también vamos a comer. Además. Eso es muy importante para el equipo de artes, así que después les contamos de qué se trató la cosa. Vamos a comer y vamos a escuchar buena música también, y no sé qué más, alguna sorpresa seguramente que va a haber. Sorpresa seguro que sí. Nos vemos después. Dale. Estamos acá con Patricia Sosa, responsable de la Fundación Pequeños Gestos, Grandes Logros. Nos acabamos de presentar y le queremos preguntar a Patricia, ¿qué significa esto para vos, que haya tanta gente que hayas reunido? Llamar amigos, decirles que me ayuden y que todos te digan que sí. La verdad te sentís muy querida y sentís que creen en el proyecto. Este es un logro que no es mío solo, sino de toda esta gente que está presente. Seguramente. Vos sabés que a través de Road se han donado los cuadros que hoy seguramente se van a sortear, que están engalanando el escenario. Nosotros, bueno, también somos parte de toda esa movida, así que también nos sentimos parte de todo lo que estás haciendo para ayudar a los que más necesitan. Mirá, los cuadros son fabulosos. Te digo, me voy a comprar todas las rifas. Hoy estaba mirando a la tarde y decía, yo quiero este, quiero este, quiero este. Preciosos artistas divinos que donaron su arte, realmente, ¿no? Para colaborar con una causa noble, agradecida, agradecida muchísimo. Qué bueno que el arte y la música nos unan, ¿no? Para hacer esta causa, para ayudarla y para poder salir adelante, ¿no? Qué linda esa sensación de que se expresa y que puede ayudar de esa forma, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Todo tipo de expresión artística siempre eleva, siempre te saca, siempre te saca del mal pensamiento, ¿no? Y te mete en un lugar de colores y sonidos donde uno puede ser mucho más feliz. De colores y sonidos. Patricia, muchísimas gracias, ¿eh? Y que este evento salga impresionante como ya lo viene siendo. Seguramente. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, gracias a vos. Adiós. Adiós. Adiós.